Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelo. ¿Qué tal? Buenos días. Es 25 de diciembre, es ya Navidad. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Esperamos que hayáis pasado una noche buena, bonita, os guste o no os guste mucho la Navidad. Nosotros, como familia que nos sentimos que somos, hemos querido ponernos nuestras mejores galas y ofreceros en bandeja un ratito de algunos momentos con los que nos hemos divertido mucho esta temporada. El 8 de septiembre, Edgarita hizo unas declaraciones que nos pusieron en alerta al colectivo animal. Quiero ser un perro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has dicho que quieres ser un perro? Yo quiero ser un perro. No, si, perro ya eres. Nada, que hace un tiempo, no sé si lo recuerdas, hablamos aquí de un señor japonés que se había gastado 12.000 trócolos para ser un perro, ¿vale? Bueno, en un disfraz de perro, que la verdad yo lo he visto y está conseguidísimo. Pues ahora tenemos las declaraciones del hombre que ha hablado para Agencia F. ¿Quieres escucharlas? Hombre, claro. Pues adelante. No, 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 no. Es broma, es broma. Era broma esto. No, no, no. ¿Ha hablado o no ha hablado? Ha hablado de verdad. Desde que era niño tenía ganas de un cambio. Cuando estoy vestido con el traje, me siento feliz porque mi sueño se hace realidad. Ay, madre, que me parece que a alguien le falta una patatina para el kilo. Pero bueno, aún cuenta más cosas. Recibo todo tipo de mensajes. Entre los mensajes positivos, algunos me dicen que quieren hacer lo mismo, lo que me ha permitido ver que hay otra gente como yo. Sí, hay otra gente que no pasaría la ITV del conocimiento, señor. Es que, como esto se vaya de madre, verás tú como en los pipicán está petado de locazos de estos. Bueno, así que ya tenemos la primera entrevista de Toco, el joven que invirtió un dineral para convertirse en perro. Y precisamente, bueno, es que está con nosotros. Toco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Me entiende, me entiende. Buenos días. ¿Puedes rascarme la barriga? Es que yo no me llego y me está matando. Claro, claro, claro. ¿Así va bien? Sí, sí. Qué gustito. En primer lugar, quiero mostrar mis discrepancias con lo que acabáis de decir. ¿Con qué? No ha sido mi primera entrevista. Mi primera entrevista fue este verano en si amanece. Sí, sí. Bueno, por cierto, aquí, claro, todo un honor. ¿Te apetece tomar algo o quieres un café? No. Huesos de piel de vaca no tienes, ¿verdad? Es que me pirran. No, no, no. Bueno, lo siento, pero es que creo que justo estas madrugadas se han terminado en la máquina del Bendy. Ah, pues te estás cachondeando. No, no. Es que soy un tío vestido de perro, no un gilipollas. Bueno, no sería incompatible, pero la verdad es que el disfraz, no sé si lo habéis visto por ahí, está conseguidísimo y te ha costado 13, solo 13.000 euros te ha costado el disfraz. Oye, cada uno se lo gasta en lo que quiere. Mis amigos me decían que con esa pasta me podía haber comprado un Dacia Sandero, pero a mí me hacía más feliz el perro, ¿qué coño? Ya, ya, pero a ver, a ver, perro, no me negarás, también es un poquito raro que estemos cerrando el programa entrevistando a un perro aquí, pero que no me negarás que es un poquito extraño lo que has hecho, ¿no? ¿Extraño? No soy el único que ha hecho algo así. Si no me crees, escucha a los personajes de Disney. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Toco! Pues sí, la gente no lo sabe, pero nosotros empezamos como tú, con un disfraz. Por ejemplo, Donald se llamaba Jesús y trabajaba como logopeda en un colegio privado. Cada día se te entiende menos, macho. Dice que le gustaba su trabajo, pero un día llegó un cazatalentos de Disney y se despidió. Y Goofy, ahí donde lo ves que parece tonto, trabajaba como ingeniero de telecomunicaciones en una empresa muy importante. Sí, así es, pero mi sueño siempre fue ser actor, así que cuando me ofrecieron el papel de Goofy, no me lo pensé dos veces. Eso mismo me pasó a mí, que trabajaba como camarero en el área de servicio de Alfajarín, hasta que me harté de servir desayunos a los conductores del Alsa y me metí en el mundo del espectáculo. Oye, ¿y Pluto antes qué era? ¡Pluto! ¡Pluto siempre ha sido un perro! ¡Como tú ahora, Goofy! Y dale, que yo no soy un perro. ¿Y entonces qué eres? Pues no lo sé, pero un perro no. Habría que descongelar a Walt Disney y preguntarle... Pues no, no ha tenido gracia. De todos modos, estos humanos se sorprenden por cualquier cosa. Ya verás cuando se enteren de que la Sirenita en realidad es una peluquera de alcobendas disfrazada de pescadilla. ¿Ariel? Buen detergente. Me deja los calzoncillos relucientes. No, no. La Sirenita se llama Ariel. En realidad se llama Juani, pero por lo visto no era muy glamuroso para una sirena. Por cierto, he estado hablando con Aladín. Me ha dicho que unos primos suyos han comprado el 10% de telefónica. ¡No jodas! Seguro que fue Jafar el que los convenció con su bastón hipnotizante. Sí que se las sabe todas, ya te digo. Oye, ¿os habéis fijado en lo gordo que se está poniendo Winnie the Pooh? Al final va a reventar el disfraz. Normal, todo el día comiendo miel. ¿A qué se dedicaba antes de convertirse en oso? Pues creo que era turnero fresador en el polígono de las Gavarras de Tarragona. ¡Vivir para ver! ¡Gracias! 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 Si amanece, nos vamos. Lo que cuenta para que una pareja dure es aprender catalán. Desgraciadamente, yo siempre digo como en bromo al ser... Obligatoriamente tiene que tener un título de catalán. Un moco de pavo. Estaba encantadísimo con el ritmo, la intensidad. Desde que era niño tenía ganas de un cambio. La gente buena es buena siempre. Cuando estoy vestido con el traje me siento feliz porque mi sueño se hace realidad. Que no te saca, que no te saca a ti, si la protagonista soy yo. Algunos me dicen que quieren hacer lo mismo, lo que me ha permitido ver que hay otra gente como yo. Miedo. Miedo, pero estamos en el número uno. Si amanece, nos vamos. 20 de septiembre de 2023. Si amanece, nos vamos, es amigo de Woody Allen. Ayer te dieron buen material, ¿no, compañero? Bueno, ¿cómo que hoy se hace solo? Hoy no, cada noche se hace solo. ¿Cómo que cada noche? Claro que yo siempre digo, va, me voy a poner a preparar esto bien, pero ahora que si se pone a llover, que si pasa un hincha de lamberes que va medio parpalina cantando y que tengo que explicar a todo el mundo que ayer vi a Woody Allen, pues se me va la noche. Espera, 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 espérate. Lo has dicho ahí como el que no quiere la cosa, como el que dice, ay, me comí también unas pipas. Un momento. ¿Cómo es eso que has visto a Woody Allen? ¿Que has visto, bueno, quien para ti es Woody Allen? ¿Quién para ti es Woody Allen? No, 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 así como te digo, es Woody Allen, que ayer por la tarde vine a la radio a trabajar duro, como siempre, ya lo sabes, y resulta que Woody Allen, sabes que vino a presentar una peli. Sí, 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 a Barcelona, cuando dices vino, a Barcelona. Sí, porque bueno, como yo estoy en Barcelona. Vale, vale, no, que si no es como cuando nos pasa, cuando estamos en Barcelona y escuchamos a los compañeros de Madrid que dicen, aquí en Madrid. Eso es. Y que parece que sea el epicentro, bueno, ha ido allí a Barcelona. Pues en el epicentro de Edgarita, que es Barcelona, pues nada, eso, que vino a la radio y resulta que Woody Allen hacía un concierto con su grupo ese de jazz en el que nos atreven a decirle que no toca bien, ¿sabes? Y lo hacía... Eso no se lo has dicho a él, ¿no? No, 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 lo hacía aquí en el teatro de la radio, ¿vale? De la radio de aquí de Barcelona. Que se llama Tivoli todavía, ¿no? Se llama Tivoli, pero claro, no quería, no sabía si se podía hacer publicidad. Pero por favor, a ver, a ver. Yo qué sé ya, Roberto, yo tengo miedo de todo ya. Pero ya, pero es que tienes que tener menos miedo. Un centro, un teatro, un centro de actividad cultural donde va a tocar Woody para ti, Woody, Woody, Woody Allen, ¿cómo vamos a callarnos el nombre? Pues ahí en el Tivoli, claro. Pues en el Tivoli, que tocaba con su grupo, y es verdad, tocaba ayer y antes de ayer, y estaba todo lleno de gente intentando verle. Y yo que salía del bar, porque en todos los trabajos se bebe, ya se sabe. Sí, espera, 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 en todos los trabajos se bebe. Esto es una distorsión. Mi padre decía, en todos los trabajos se fuma, y cuando se podía fumar. Pero tú puedes no beber mientras trabajas también. O sea, se bebe café, quería decir. Vale, sí, 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 correcto. Bueno, que me lo he encontrado en la puerta, y le digo, esto es verdad, ¿eh? Me he encontrado a Woody Allen y le digo, hola, Woody, y me ha dicho, hola, amigo. ¿Pero con su voz o con la de Joan Pera? No, 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 no era Joan. Hola, amigo. Pero esto que estoy diciendo es totalmente verídico. No hay video ni nada, pero se puede comprobar. Sí, sí, sí. Y ya está, eso. O sea, que has intercambiado un saludo con Woody Allen. Claro, yo he visto a Woody Allen, no sabía qué decirle, le digo, hola, Woody. Y como él no sabía que yo me llamaba Edgar, él no sabía que yo me llamaba Edgar, pues me ha dicho, hola, amigo. Pues es raro porque nos escucha y nos ve desde... ¿Nos escucha todas las noches? Pues eso es. Bueno, su tarde para él. Y te ve, algún día me ha dicho, estoy aquí, bueno, como... El grandulón ese, medio calvo. Con la voz de Joan Pera me ha dicho, estoy aquí en YouTube, viendo. Bueno, la conclusión que llevo es que yo, siendo un zopengo como soy, siendo cero mitómano que para mí ver a Woody Allen es como ver a Jordi de la cafetería, o sea, he vivido un momento con el que soñaría mucha gente. Y nada, que puedo decir ya que Woody es mi colega. O sea, me ha dicho amigo, a mí me ha dicho amigo, ¿a vosotros os ha dicho amigo alguna vez, Woody Allen? No, pero ten en cuenta que quien chapurrea tres o cuatro palabras de español, dicen amigo en la idea de que nosotros nos saludamos así. Bueno. Sí, en la falsa idea de que nosotros... Eso ya son cosas que piensa Roberto Sánchez. Yo solo sé lo que he vivido hoy, que Woody Allen me ha dicho amigo, así que de ahí a llevármelo a la plaza, que toque el clarinete para mis colegas, va un paso. ¿Te imaginas? O sea, el rata viendo cómo toca el clarinete Woody Allen. ¿Dónde está la plaza esta de Rubí? Pásame uno más. ¿Por qué pareces un doblaje de la MTV? Porque es que los doblajes... A ver, Joan Pera, Joan Pera, ¿a qué hablamos así? Sí, es verdad, hablaba así, ¿dónde está la plaza de Rubí? Lo que pasa es que como Marta Valderrama es bilingüe y siempre lo ha visto en original, pues no sabe cómo habla Woody Allen. Y tengo un mal día. Bueno, ya os contaré que a veces hay que doblar a Woody Allen cuando... Bueno, ya os contaré otro día que tú siempre que vas diciendo por ahí que quieres un saludo, un saludo y tal, ¿no se te ha ocurrido... Hola, Woody. ¿No se te ha ocurrido pedirle un saludo para el que se amanece? Tienes razón. Conocimiento justo para terminar esta noche tengo. ¡Gracias! ¡Gracias! Si amanece, nos vamos. Cadénase. Yo primero quería decir buenos días, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Porque ya es normal para millones de ciudadanos y ciudadanas. Chequen, coaching, movie, selfie, follower, meme, streaming. Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema. Mire que he dejado el bolso ahí y todo, ¿eh? A ver si me van a robar. Opsourcing, partner, startup, frame, gap, tracking, bendi, running. No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para. Y no va mojido. Sorte a un día dugu, auda e guía. España es cuncha común bat, parte catxendugún, comunitate político bat del Aco. Non utilizó auricular en ningún momento. Entendo que non oficiase co galego, tamén entendo que non oficiase co catalán, máis bien que tampouco oficio co euskera. Alego un memoito de que tivase tempo de aprender euskera, mesmo antes de aprender inglés. Si amanece, nos vamos. 18 de septiembre de 2023. El hijo del Adolo. Ruiz, el hijo del Adolo, que está preparado para traernos ya el primer grabófono, ¿no? Del Adolo del Frontón. Tú dices a la gente del Adolo del Frontón y saben quién soy. Así es, Roberto. Este es el grabófono bueno, el auténtico, en el que se hablan las cosas interesantes. No como otro que viene después de una tal Adriana. Ese no... Te veo, veo ahí y noto... A ver, llámame suspicada si quieres, pero... Noto como un poco de pelusilla, de celos radiofónicos ahí, ¿no? Pues sí, pues sí, lo admito. Si nos da que lo ondas nos lo van a dar a todos. Exacto. Si nos diera que lo ondas no va a ser. No, para el grabófono de Adriana. Yo quiero que sea para mí. Yo quiero que sea para mí solo. Es que me da mil envidias. Envidia de la mala, ¿eh? Porque ya que estoy, digo que la gente se ha que comentar lo de envidia de la buena. Pues merece un caracuello con la mano abierta, ¿eh? De esos que abarcan bastante, de manaza. Bueno, eso... El tema es que decía que ayer me dio mucha rabia que le saliera tan bien lo del grabófono. Lo del grabófono fue divertidísimo y me fastidia. Por eso hoy traigo yo el contrapunto. Lo mismo, pero con la vagina. O sea... Qué miedo me da. O sea, no por cómo vayas a repartir después las cartas, que también, sino por el nombre. Ya por el nombre que le voy a dar esa oportunidad. Bueno, es que claro, el nombre de rabófono mola. Incluso pollódromo, ¿vale? No, no, no. Bueno, es más fuerte, pero no sé. He mirado nombres que estén guays en el modo femenino y no me sale igual. O sea, peseta, concha, bizcocho... No. El conchódromo. ¿El conchódromo? Sí. Conchódromo mola, ¿no? Más o menos. Empieza el conchódromo con Ramón García, que no lo sabes, pero es casi el mejor en algo. Esto me gusta decirlo porque María Belén no lo sabe, pero yo soy chocho de plata de mora. Soy chocho de plata, dirás, ¿qué estás diciendo Ramón? Sí, Ramón, Ramón. Chocho de oro estoy a punto de hacerlo. ¿En cuánto está el récord de Chocho de oro? 16 y pico. Eso tienes que mirarlo porque, claro, como soy chocho de plata, tengo opción a aspirar al título. Y tú te estarás preguntando, ¿qué significa ser chocho de plata? Pues sí, es algo bueno, algo no. Es lo único que me ronda la cabeza desde hace exactamente 16 segundillos. Pues Ramón lo deja entrever. Eso lo preparamos un día allá afuera y traemos unas aceitunas buenas de mora, unas olivas. Y chocho para aquí, chocho para allá. A ver si consigo el chocho de oro. Vale, vale, vale. Esto lo había oído yo en otro contexto, pero sí intuyo algo ahora. Ahora sí. Yo también lo había entendido de otra manera, ¿eh? Pues no, no, Bertín, no. Que se trata de coger un hueso de una oliva y lanzarlo con la boca lo más lejos posible. Que ya no lo recordarás, pero hubo un político, Teodoro García Egea. No sé si te acuerdas. Pero te acuerdo, me voy a acordar. O sea, para la gente es demasiado reciente, muy reciente, lo de la vida política, la primera línea de Teodoro. Pero es que yo recuerdo cuando aquí en El Se Amanece, que hacíamos una cosa de las insóliteces, que eran noticias curiosas que traía aquí el Benítez, el Goyo Benítez, dimos esto como noticia primicia, sin saber quién era Teodoro García Egea en aquel momento. O sea, imagínate. O sea, ya en ese momento disteis que, o sea, sabes, para la gente que no sepa de qué hablamos. Hablamos del señor ese que le decían, le voy a dar un dato, ¿vale? Ah, sí. Pues ese fue Chocho de Oro. Exactamente. Ese fue el número uno. De su tierra. De su tierra. De su tierra. Bueno, yo creo ya que después de que se haya dicho esta palabra, que la ha dicho Ramoncho, la ha dicho Roberto Sánchez, se puede llamar esto Chocho de Oro. Yo no la he dicho. Yo no la he dicho, pero bueno, tú tira. Bueno, seguimos con esta subsección que me está dando la vida, porque ayer en Espejo Público. Y a mí la muerte. En Espejo Público hablaban de bioplastia, que viene a ser el rejuvenecimiento de la vagina. Y Marilón Montero explicó que eso es buenísimo. O sea, que eso lo recomienda porque a ella se lo han hecho. Y la verdad, bueno, se vino arriba. Se puso poética. Y muy necesario. En mujeres de cualquier edad, lo que va a hacer es cuidar una parte del cuerpo que no es un túnel oscuro, sino un camino hacia la luz. No es un túnel. No, déjame que haga un poco de rapsoda aquí. No es un túnel oscuro, sino un camino hacia la luz. A ver, ¿qué te parece? Oye, a ver, Marilón. A ver, no te digo, Marilón, que cuentes. Pues antes era como un guante de béisbol y ahora parece una flor de loto. Tampoco digas eso. Ya, pero... ¡Qué profunda! ¡Qué profunda te has puesto! Y nada, hasta aquí mi pesetódromo de hoy. Sí, habías dicho conchódromo antes. Ves que no me sale igual que Adriana. Si es que no me... Bueno... En carita, hace ya... Mira, me lo acaba de decir ahora John Bozell, que lleva la cuenta dos días hace que no hablamos. Sí, no hablamos de... Dos días sin hablar de cómo le va por... Al rey, el rey, que está en San Gensho, ¿sabes? Bueno, San Gensho, si quieres que se enfade la gente. Sí, eso, eso. Pues ayer hablaban del bribón en el programa de Juan y Medio y Eva Ruiz y del rey también. Del premio que consiguió el rey, bueno, el bribón, en la isla de White con el campeonato mundial. Y entonces coincidió. Que consiguió el rey, que consiguió el bribón. ¡Hombre! Bueno, a ver... No, 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 Juan, no, el rey. No, 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 sí, sí, sí. No, pero oye... ¿Lo has dicho? Oye, lo he dicho porque el barco se ha llamado... Pues ni el barco bribón, porque claro, si va en el barco bribón y luego el rey atraca... ¡Ey! Buena, y hoy va calzón sacado este hombre, siempre, eso ya lo sabemos. Pero ojito con estas bromas que el rey honorífico no está para coñas. Don Juan Carlos baja las escaleras con la ayuda de un solo amigo y cuando ya llega el último peldaño antes de cruzar al pantalán de madera, ahora sí. Ahora es cuando otro de sus conocidos se acerca y le dice algo así como... A ver, a ver, un momentito, cuidado, cuidado, venga, que ahora le ayudo. Y claro, como no le va a contestar don Juan Carlos que ni mano ni leches, que puede ya él de sobra, así ya no le quedaba nada para llegar. El cabreo está a la altura de aquel famoso... ¿Por qué no te callas? O de aquella vez que le dijo a la prensa... Un carácter del que no suele hacer gala muy a menudo, pero que cuando lo saca nos deja momentos históricos. Oye, a ver qué despertar tiene, porque otras veces igual lo hemos pillado de tránsito, además, cuando conectamos con Ser Abu Dhabi, con el cambio horario, pero ahora que está en San Xenxo. A ver qué despertar tiene su majestad rey honorífico. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué coño quieres, Roberto? Roberto, digo hola, Roberto, y antes de él se amanece. Ya, nada, que si tiene algo que decir al minireportaje este a la pie cecilla que han hecho en lo de Sonsoles, con esto de sus cabreos, no sé. ¿Cabreos yo? Sí. Por favor, pero si nunca me enfado, ya lo debería saber. ¡Va mierda, café! ¿Qué pasa? Os he dicho que lo quería doble y con una nuevecita de leche. Esto es aguachirri. ¿A quién se lo dice? ¿Con quién habla? Nada, a unos chavales muy majos que me traen el desayuno a casa de Pedro Campos. Vale. ¿Qué ha pasado? Este croissant, que está más duro que el mástil del bribón. Pues a ver si van a tener razón, a ver si va a tener usted un carácter de armas tomar, como han recordado ahí en Antena 3, con esos episodios. ¿Se acuerda de él? ¿Por qué no te callas? Sí, o el que más me gusta, que es el... Vosotros lo que queréis es verme muerto y plantarme un pino. Sí, además se señalaba al pecho. Plantarme un pino aquí, plantarme un pino. Que no sé de qué pino hablaba, pero bueno. Yo tampoco, pero plantarme un pino aquí. Pero bueno, esto era un chascarrillo para la prensa. Esto no será una traducción de algún idioma, no sé. Una mala traducción, plantarme un pino aquí en el pecho. Yo no lo he oído nunca, solo se lo oía a usted, majestad, sí. Bueno, igual agarra mejor ahí en el pecho el pino, no lo sé. Pero esto era un chascarrillo para la prensa, ¿no ves que soy un cachondo? A ver, que nadie es perfecto. Y no niego que alguna vez se me haya caído alguna chica por la borda del barco en alta mar cuando venía Sofía a buscarme con una lancha de la Guardia Civil. Pero a ver, hombre, no le dé pa... Eso es cierto, porque pensábamos nosotros que era una leyenda urbana esto de la publicación esta, de la ciudad de Puncat. Pues claro que es una leyenda, que se estoy vacilando. Ya te he dicho que soy un cachondo. Bueno, a ver, sí, nosotros le conocemos más en esa faceta de sí, de campechano. Entonces, a ver, no le ha dado un manotazo a esa persona que trataba de ayudarle para bajar hasta el barco. No, hombre, no. Ha sido un gesto de a buenas horas, cabroncete. Si yo soy un trozo de pan, si todo el mundo me adora. Bueno, menos el Coletas, Echenique, Pedro Sánchez, Rufián, Corina, Yolanda Díaz, la Montero. Vale. Hay unos cuantos que no me tragan, pero la mayoría me adora. ¡Joder! ¿Qué pasa ahora? Que me he cortado afeitándome. Pedro, coño, a ver si cambia la bombilla al espejo del baño, que no veo tres en un burro. ¡Qué asco de día, de verdad! Vaya genio tenemos. Siendo. Nos vamos. Hola, buenos días. Hola, saludos cordiales. Muy buenas, muy buenas tardes. Hoy, otra vez, hija, no me voy a acostumbrar nunca. Esto es mucha presión. Voy a estar un par de años así. La primera de las verdades, señorías. ¡Madre mía! He llegado a un grado de perfección semejante al de los ángeles. ¡Gracias! ¡Gracias! Juan, todos somos fans, lo sabes Claro, claro Una pregunta, votaste a Carmelo Claro, ¿quién va a votar? Ah, delincuente, comunista Ah, vale, vale Si amanece, nos vamos El 2 de octubre de 2023 Este programa dio un consejo Nada recomendable Parece que hay una nueva tendencia Que son las guarrerías Las guarrerías, bien Es interesante el titular Pero podrías concretar un poquito A ver, guarro, me refiero a guarro de cochino De asqueroso, de poco higiénico Porque, atención a la recomendación de esta tiktoker Cuando tenga orines el pañalito Límpiate la cara Cuando le saques el pañalito Luego, luego, límpiate Como unas tres o cuatro veces Que le cambies el pañal ¿Por qué dices? No te va a quedar ni una manchita de tu cara Así es, compañeros Está recomendado pasarse un pañal Con pis por la cara Para mejorar el cutis A ver, y ya sé que no te gusta de Roberto Pero a este momento escatológico Le voy a sumar un pedo de cariño No, hombre, es necesario Sí, a ver, es que la mujer le puso empeño Intentó disimular Haciendo primero una pedoreta con la boca Pero no calculo bien los tiempos Me encanta el suspiro final Porque se ha quedado Hay gente que tose Se ha quedado muy a gusto Bueno, ojo que esta mujer, Karina Parece muy dulce Pero se tira pedos Y además no es trigo limpio Eso dicen en Socialité ¿Cuántas Karinas tiene Karina? En Socialité decidieron llamar a Lidia Lozano Para que raje de Karina Karina no es buena persona No lo ha sido nunca Cuando Karina te tiene que llamar Hija, te la llama Cuando Karina se ha puesto cara a cara conmigo Karina, en el último mediafez Que yo tenía que cantar con ella Karina no se quiso poner el traje Que le había cosido a mano Perea Que Karina es mala gente Que lo dice Lidia Lozano Porque no se quiso poner un traje Es probable que estas declaraciones de Lidia Lozano Hayan hecho pensar a muchas personas Que el mundo necesita que vuelva a Sálvame Pero acordaos que ellos ahora van en otro barco Atención, porque hemos venido aquí Compañeros de Netflix Para quedarnos ¿Hay cerveza? ¿Las cervezas? ¿Hay jengibre? El 4 de octubre era la fecha que se dijo Para el estreno de la serie titulada Sálvese quien pueda O sea, este mismo miércoles Pero es que estoy agobiada Porque ahora los confidenciales de televisión Dicen que es próximamente Aclárense Kiko ¿Y esto cuándo lo echan? Yo qué sé Ha, 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 ha Si a la mujer nos vamos Julián te voy a hacer la pregunta rápida y directa ¿Es verdad que eres famoso por tu rabo? Sí ¿Cómo, cómo? Cuéntanos eso, Julián Algún rabo de toro que te chupa los dedos Disfrutar, hay que chupar Sin duda, además De los mejores rabos que he comido en mi vida ¿A quién no le va a gustar? Que han entregado a la policía 2.160 euros Una cartilla bancaria Y un décimo de lotería de Navidad Que se había encontrado en un bar de Valladolid Dois unas personas maravillosas Quiero saber si vosotros estáis a favor o en contra De devolver las cosas a un desconocido ¡Votos a favor! ¡Yo! ¡Votos en contra! ¡Yo no! ¿Pero esto es un debate? Sí No Perdón Por favor, mira ya Si amanece, nos vamos Ya que estamos recordando momentos En Si amanece, nos vamos No está de más Que comparta con vosotros Que no es por nada Pero tenemos una lista Tenemos una música maravillosa siempre Y como somos súper generosos Y la compartimos Tenemos esa lista En Spotify Que es un primor Búscala Es la lista de Si amanece, nos vamos Síguela Porque se aproxima a sorteos Y conseguimos seguidores Y Roberto confía en nosotros Para esta Navidad El 26 de septiembre de 2023 Una fecha para la historia Versionamos el nombre del grabófono De la cesta a la compra Hablaste ya ayer Ya, ya Roberto La mala noticia es que los huevos Siguen al alza Bueno, al menos eso es así Para Sonsoles Eso nega ayer en su programa Por favor, plano al bacon y a los huevos Vale, efectivamente Hay que hacer buenos planos De lo que hay que hacer buenos planos Que podríamos pensar Que la cámara está enchufando Que no sé si es el mejor verbo A usar aquí La imagen de la zona íntima Del colaborador de Sonsoles Adriana, se dice membrillada Es que ya se saltó la clase de anatomía Ahí no estaba Bueno, a ver El caso es que nada Es lo que parece En realidad estaban enfocando Al colaborador Porque es de los que te copia Edgarita En su lucha por la camisa más fea Esta tenía dibujos De huevos fritos Y de bacon Por favor, plano al bacon Y a los huevos Vale Es que la camisa Hoy la tenía que traer Muy fuerte Hablaba de colesterol Bueno Esta camisa maravillosa Vamos a ver Hay que preocuparse Si es mona Es mona Monilla Monilla Bueno, pero ya que estamos hablando De huevos Tengo una observación Que hacer El pene más grande del mundo Mide 48 centímetros Y es de Roberto Vale Ahí estamos Usando la inteligencia artificial Para pelotear al jefe Bien jugado, Morelos En OK Diario Eso lo trabajamos bien Que no, que no, que no Inda, que no, que no Que es una noticia de verdad Sí A ver En la cuenta de Twitter De los informativos De Antena 3 Leí ayer por la tarde Y por cierto He vuelto a leer Hace pues una hora y media Más o menos Y sigue, sigue ahí colgada Este titular No, que lo han vuelto a poner Ah, que lo han vuelto a poner Ha vuelto a poner Reposteado Perdona, eso es Reposteado Bueno, este titular Vale El pene de 48 centímetros Y 900 gramos De Roberto Le impide hacer Una vida normal Esta noticia además Lleva un subtítulo Pero ya que la lea Piqueras Vamos allá Roberto sufre Problemas físicos No puede dormir Boca abajo Y para estar cómodo Ata su miembro A la pierna Eso es Claro Yo leo todo esto Me pongo a buscar en internet Rezando a todos los santos Para no descubrir La vida oculta del jefe Y alto Ah, si era alto Ya no era yo No, no Quieres decir Alto 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 Entonces empieza a ver Que esta noticia Que Informativos Antena 3 Publicaba ayer Ha vuelto a publicar Esta madrugada Bueno, que ya la publicó En 2022 Que un diario latino La publicó en 2017 Marca la semana pasada Otros medios en 2015 2014 ¿Siempre Roberto? Siempre Roberto Y siempre los dos datos importantes 48 centímetros Y 900 gramos Esto es un pingüinazo Pero un pingüinazo Pero un pingüinazo Que igual desde entonces Ha crecido más No, pero vamos a aclararle A los oyentes Que es un término técnico Este de uso interno Desarrolla eso del pingüinazo En lo del pingüino Edgar Que ha llegado el momento Venga, explícalo Pues podemos decir Que es una noticia peculiar Y amativa Que no siempre es verdad Y que cuando Cuando va la bola Esa de paja del desierto Por las redacciones Y no hay muchas noticias Pues de repente La sacan Sale otra vez A flote Como, bueno Os acordáis Que eran los pingüinos gays Que sacaban adelante Una cría de pingüinos Un huevo Un huevo Y ahí lo del pingüinazo Cada vez que aparece Una cosa Bueno, pues eso es Así que nada Lo siento Para los que estaban ya animados No es nuestro Roberto Sánchez Al menos no es el de esta noticia Roberto Esquivel Cabrera Habitante de la localidad De Saltillo En Coahuila, México Tiene un pene Que mide 48 centímetros Y la circunferencia del glande Marca los 25 centímetros Según informa el periódico mexicano Vanguardia Vanguardia El periódico mexicano Vale A ver, que también os digo una cosa Que esto sea una noticia pingüino No significa que no queramos ahondar en ella No, no, no No queremos ahondar Que sí, un poquito Venga, va A ver, ¿cuál os imagináis Que es el principal problema Que tiene este mexicano Que calza un 48 Ninguno Sin una bendición Ya está, ya está He hecho el comentario de calidad Por parte de Miguel Bueno, lo que viene a continuación Os sorprenderá Esta situación No es el paraíso para Roberto Ya que como declara en la entrevista No puede ir a la iglesia Y arrodillarse a rezar La gente lo ve y se aleja Ese es un problema enorme Yo lo había pensado A ver, Roberto Tengo que hacer esto, ¿vale? Yo no he hablado nunca Del pene de nadie Ni el tamaño de ningún pene Ni de nada ¡Pole, albacarrillo! ¡Albacarrillo! Tenía que estar Bueno, a ver Que digo yo una cosa Que este pene tan grande Será cosa de la genética Igual que lo es Dedicarse a una profesión O a otra profesión Vamos, que esto lo dijo ayer El concejal de boxe Marchena en Sevilla José Carlos Delgado Si hay puestos de trabajo En los que hay más hombres Que mujeres Son porque Genéticamente Están más adaptados A ese puesto de trabajo Por fuerza O por lo que sea La policía Hay más hombres Porque su actividad Requiere de más fuerza Porque no nos engañemos Si en tu casa Entra un ladrón Lo que queremos Es que llegue un policía Fuerte A defendernos Bueno, y si tiene el pena El mexicano Ya no te digo Vale, es mejor Que cambiemos de asunto Vale, vale Venga Venga, el exministro socialista José Luis Corcuera ¡Qué salto! Estuvo ayer en Espejo Público Porque ahora está de moda Ser ex especialmente ministro Y salía a rajar De los de ahora Bueno, total ¿Qué Corcuera Empezaba así Su entrevista Con Susana Griso? Muy buenos días Señor Corcuera ¿Cocú? ¿Se nos ha congelado Señor Corcuera? Ah, no Le tengo al teléfono Muy buenos días Buenos días Es que estaba tomando agua Escuchándoles He tenido necesidad De tomar agua Vale, vale Y entonces, claro Susana Griso Pues estaba preocupada ¿Qué es lo que a usted Le ha molestado? Porque dijo que se ha tenido Que beber agua Es porque hay algo Que le ha alterado No, porque me tienen aquí Esperando más de bien Ah, bueno, perdón La quejas por la espera Vale, vale Por eso Mis disculpas Venga, aunque el ratito Ese que Corcuera Estuvo esperando Para que le dieran paso Además de para beber agua Le vino bien Porque le sirvió Para pensar Un símil bastante bueno ¿Se cree Que puede haber Algún diputado Socialista Que acabe Votando a favor De Núñez Fijo En la investidura Del líder del PP Yo creo que no Lo descarta Yo creo que no Porque como dijo Un líder El domingo Este último No, el pasado Le contestó O bueno O le dijo Pedro Haz lo que creas Que sea necesario Que me hizo recordar A Penélope Cruz ¿Se acuerda usted A Penélope Cruz Cuando le entregaron A Pedro Almodóvar El Oscar And the Oscar goes to Que saltó Y ¡Pedro! Pues parecido a eso ¿Verdad? Bueno Aquí no le van a dar No he pillado No he pillado el símil Yo tampoco El caso es que Como se llama Pedro Pues ya está Bueno Un Oscar No se lo van a dar Al alcalde de Madrid A José Luis Martínez Almeida Ya estábamos faltando Corros altos Chutos a que de fútbol Y nada suficiente Oye Que no, que no Alcalde Que se lo digo por bien Es que Almeida Es tan sincero Que es transparente Esto pasó ayer En la mirada crítica Vamos en las mañanas De Telecinco Está estupendo el alcalde Está estupendo De novio cercano Al altar se la ha puesto Uy Uy No lo quería decir yo No lo quería decir yo Lo dice Inda Alcalde ¿Habemos boda? Ya está Yo Yo mira como me estoy poniendo nervioso Me estoy tomando el pulso En este momento Así El dedo en el cuello Pues oye Si habemos boda Oye felicidades En caso de que estemos En esta Esto no estaba preparado Se lo prometo Se lo prometo Se lo prometo Se lo prometo Que no estaba preparado No estaba preparado Todavía es un tanto prematuro Oye Se ha puesto rojo Se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso Nervioso Nerviosete Se ha puesto alcalde Bueno Nerviosos se pusieron también En el programa de Ana Roja Tardear Perdón Ana Rosa Vale Cuando escucharon No 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 Tú libre Libre A ver Ana Rosa En Tardear Es el programa de Cuyo nombre ama Edgarita Cuando escucharon a Lolita Se pusieron nerviosos Porque parecía Que defendiera A Yolanda Díaz Bueno puede ser Oye Hay gente Yo he escuchado muchas veces Que te vas a hacer en cohetes No yo que me voy a hacer en cohetes Yo no tengo Yo no tengo Yo vivo de alquiler Como me viene un cohetes Pero yo lo que me refiero es Que sí Que es verdad Que eso se oía hace tiempo Y en los documentales De que si Que había gente Que ya había cogido un billete Para irse ¿A dónde? A la luna A una base que hay A la base esa Que yo la veo de noche Muchas veces y lo saludo O sea Lolita saludando a la base esa Que se ve desde aquí Que creo que se refiere A la Estación Espacial Internacional Eso es algo que No esperaba Inquietante ¿Qué sabe Lolito Que no nos está contando? ¿Eh? Tal vez en el espacio Se conserva bien El arroz con bacalao Porque está en lo alto del puerto Podría ser Cuchibiri cuchibiri Ana Rosa Desde luego Escuchó a Yolanda Con lo de los cohetes Bueno Solo dije que Los ricos tienen cohetes Para irse de aquí Cuando estopete Yo no lo veo tan grave Pues Ana Rosa Creía que todo esto Era mentira Os prometo que yo Cuando lo escuché Dije es un defake ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver Traduzco Ana Rosa dice que es un defake Vamos montaje A ver Que le siguen dando una vuelta Y entonces salta Vicky Martín Berrocal Ella se refiere a unas declaraciones Que ha hecho un señor Que se llama Douglas Ruskov Este Que es un intelectual De los más grandes Que hay en el mundo Que este señor cuenta Que se reunió Igualito que ella ¿Quiere? Uy Yolanda Yolanda Espérate Espérate Quiere decir Vicky Martín Berrocal Que yo no soy intelectual A lo mejor No voy a responderle Por sororidad Venga Que traigo otra cosita De otro ex ministro Otro ministro Que también se llama José Luis Ábalos en este caso Se oye fatal Porque una cosita Señores de todo es mentira Cuelguen sus programas enteros Por favor Pero bueno Que merece la pena Porque se enfada Un poco Con Esperanza Aguirre Con lo de los tamayazos Estamos hablando del tamayazo Y tú eres una protagonista No he querido entrar No, no Es que te permites unas cosas Que yo no me quise No te permites unas cosas De decir Que todos son los muertos de hambre Menos tú Uy A ver Que os digo una cosa En el debate de investidura De investidura Podría haber un tamayazo Hay artículos Que sueñan con trásfugas Pero que os queda todo igual Porque hoy Feijó No es por no ir Que si hay que ir Se va Pero ir para nada Cuca Gamarra Alberto Núñez Feijó Será el primer Candidato a la investidura Que pudiendo obtener Los votos Para ser presidente Renuncia a conseguirlos Que no va Porque no quiere Porque Las ideas que tiene No lo sé Pero el hijo de puta Prepararse Está preparado Vale Es portada de la razón de hoy Es una foto repetida En todas las redes sociales Durante toda la jornada de ayer En lugar del sonido del día Tenemos la foto del día Que ha compartido el propio Feijó En su Twitter Y es esa imagen En la que se ve Alberto Núñez Feijó En su despacho Por cierto Con el mismo cuadro detrás Que tenía Alberto Casado No ha tuneado la oficina Y eso A mí me da Un poco de mal falio Bueno lo importante Es que Feijó Está aparentemente Preparando La sesión de investidura Sí Y se han hecho A raíz de esa foto Muchos memes Virales Feijó Repasando unos apuntes Para el debate de investidura A partir de hoy Al estilo de los malos estudiantes Dicen algunos Bueno Señor Feijó ¿Qué tal? Muy buenos días Perdón Decías Me has pillado aquí leado Peleándome con el discurso ¿Cómo era? Ah sí Nunca lo hemos hecho Nunca lo haremos Y nunca lo volveremos a hacer Bien Alberto Bien Vamos bien Le vemos muy aplicado ahí Con sus documentos Aunque A ver Yo me he fijado la foto Parece que está revisando Facturas de la luz O algo así Da la impresión Bueno Es que me han pegado Un buen sablazo ¿Quién me mandaría Comprarme el coche eléctrico? Uy perdón Quiero decir Que igual sí que Repasé alguna facturilla Y si leía algún diario Tampoco lo discuto No se puede estar Todo el rato empollando ¿No? Ya Pero que de todos modos Le recomiendo No tener distracciones a mano ¿Sabe? Como el móvil El ordenador Que se ve ahí Claro en esa imagen ¿Qué? Decías Es que acabo de ver Un meme Descacharrante Ya se está distrayendo Con Twitter ¿No? Pero es que es buenísimo Mira mira Pedro Sánchez y Junqueras Intercambiando documentos Como si fueran cromos ¿Te lo imaginas? Ostras Oma Pedro Ya era hora Llegas media hora tarde tú Lo siento Junqueras He tenido que disfrazarme Para que no me reconociera nadie A que con este chándal No parezco un superhéroe Pues no Pareces un deportista De los años 80 Que gracias Tenido siempre Bueno ¿Traes el paquete? Por supuesto Mira que paquetón Atiza No había visto uno así De ese tamaño Y yo he visto muchos ¿Eh? Venga Empezamos Vamos allá Venga Amnistía Sile Sile Pero si es mi top Pues ya lo tengo tú Venga Vamos con los míos Siete votos Nole Te lo cambio por este A ver Condonación del 20% De deuda de Cataluña Con España ¿Tengo cara de butiflé o qué? No sé ¿Cómo es la cara de butiflé? Que no te lo cambio por eso Guillons Ese Al final lo conseguiré sin problemas Yo quiero ese de ahí ¿Cuál? ¿El referéndum? Ni de coña Este lo tengo medio apalabrado Con mi amigo Carlas ¿Y si te doy estos dos a cambio? Catalán como lengua de congreso Y pinganillos de traducción Último modelo Siles Buah Esto ya los tengo repetidos Mira que estoy siendo bueno tú Te podría pedir ese de ahí ¿Eh? Este La autodeterminación Ja 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 Que lo dices en serio Ese no lo vas a tener Ni en tus mejores sueños Vale Pues ese otro ¿La reforma de la constitución? Imposible Que luego me pillan Felipe y Alfonso Por banda y me canean ¿Qué te parece este otro? A ver Calzots y butifarra En el menú de los miércoles De la cafetería del congreso Mmm ¿Entra también una torrada De pan tumacat? Las que quieras Y barra libre de calzots Puf Me lo tengo que pensar Tú hablo con Rufián Y te digo algo ¿vale? No tardes mucho Que mañana he quedado Con Puchidemont Y tengo esto para él A ver ¿Qué es esto? El Girona Jugará la Champions League La próxima temporada Seguro que me da Lo que quiera a cambio Si amanece Nos vamos Roberto Esquivel Cabrera Habitante de la localidad De Saltillo En Coahuila, México Tiene un pene Que mide 48 centímetros Venga, hasta luego Esta situación No es el paraíso Para Roberto No puede ir a la iglesia Y arrodillarse a rezar La gente lo ve Y se aleja ¡Ay, que me quedo muerta! Por favor Por plano al bacon Y a los huevos Tampoco disfruta De una vida en pareja normal Y nunca encuentra Ropa interior para él ¿Cómo? Si hubieran esperado Un poco Habría sido Pichuma Si amanece Nos vamos Alberto Núñez De feijos Es conocido como el centauro, mide 48 centímetros y pesa casi un kilo. A ver, la noticia pingüino esa que comentamos ayer, que para los que no sabéis de qué hablamos, pues os emplazo al podcast de Se Amanece Nos Vamos o a nuestras redes sociales, que es que están preciosas, da gusto verlas. Total, que la noticia que corrió como la pólvora ayer y que ya había salido en diferentes ocasiones desde 2014, apareció ayer en Tardear, en El Progreso de Lugo, en el periódico de Cataluña y en Cuatro al Día. Aquí dieron una nueva información, ¿por qué este mexicano tiene ese cacho pene? Pero, ¿a qué se debe un pene de estas dimensiones? Detrás de esas medidas habría una razón de peso y nunca mejor dicho, porque Roberto habría colocado pesas en sus partes íntimas cuando era joven para intentar alargar el tamaño. No lo hagan en sus casas, no lo hagan en sus casas. A ver, que es que nadie en el programa, nadie en Cuatro al Día, ni la presentadora Verónica, ni los colaboradores, casi nadie sabía qué es eso de las pesas en el pene, salvo una persona que además es muy querida aquí en el grabófono, Juan Luis Galeacho. A ver, yo lo de las pesas, eso no... Dice Juan Luis, yo he visto vídeos, yo he visto vídeos, yo he visto las pesas, ¿eh? Pero qué barba, y además con pesas grandes, ¿eh? Con pesas grandes, que no quiero decir yo con esto... Unas mancuernas ahí. Porque no te hacía falta, Juan. Pero que Galeacho y tú lo sabéis en realidad, por inquietud... Por vídeos, decía Galeacho, vídeos. Por vídeos, por vídeos. Claro, que no quiero decir yo con esto que ni Bertín ni Galeacho que hayan hecho un Samantha Villar 21 días con pesas grandes en el rabo, pero lo parece. No, por favor. Perdón, perdón. Adriana, hombre. Perdón, perdón, venga, va, me pongo seria. Que le llame la atención a Pablo, vale, pero a ti... Perdón, perdón, venga, va. El rabofono. Exacto. Que es que esto del cachopene, que esto no es de ahora, que es algo que ya ocurrió en otras épocas de la historia y con personajes relevantes de nuestro país. Esto no lo digo yo, lo contaba un urologo que llevaron como experto ahí a cuatro al día. Ya en la historia tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, Fernando VII... La educación del mastuercito. Tuvo problemas con la reina María Cristina porque tenía precisamente un miembro excesivamente grande. Ellos utilizaban una especie de donuts, una especie de colchón, de almohada, para limitar la cantidad de pene que entraba en la penetración. Bueno, Fernando VII... A ver si el paleto de Fernando VII era esto. A ver si cuentan esto en los colegios, verás cómo aprenden historia los chavales. Venga, el doctor, tras el apunte histórico, se vio obligado a recordar que todo se puede cortar. Habría que cortar los cuerpos cavernosos, habría que bajar el glande y preservar la sensibilidad realmente respetando las bandeletas. Y también, por supuesto, acompañar ese acortamiento con un acortamiento de la uretra. La otra parte del pene, es decir, sirve para orinar también. Esto me ha encantado porque por si se nos había olvidado con todo esto de Roberto y su cacho pene, el pene... El pene, es decir, sirve para orinar también. También, también, también. Eso me había olvidado. Igual que el teléfono para llamar también, igual que el móvil para llamar. Si amanece, nos vamos. Roberto Esquivel, su miembro viril, es conocido como el centauro. No, le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas. Mide 48 centímetros y pesa casi un kilo. Como un niño. Madre. No podíamos mirarle a la cara. Le impide trabajar, apenas puede caminar y tiene que llevarlo atado a una de sus piernas para andar más cómodamente. Que Dios nos coja confesados. A ver, desde aquí abajo hasta arriba tú vas apretando, parece un flash, un calipo. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo, por ejemplo, a mí me encanta mucho el melón con jamón. Y tengo amigos que dicen que eso no está rico. Es una aberración. Una puntuación es la de un tres. Quiere usted vivir a gusto y feliz, cómprime la puta a mí. ¿Cómo se llama? ¿Melón con jamón? No, dios, eh. Pi, pan, truco, truco. Ah, Mari Carmen. El Jarce. Como persona me ha quedado muy bien, pues me ha faltado un poquito de algo. Bueno, ¿para qué seguir con las frases? Si amanece, nos vamos. 4 de octubre de 2023. Lo he hecho bien. Que tenemos otro amor imposible, Roberto, que ha vuelto a suceder. Otro Brad Pitt. Sí, pero ha vuelto. Que ha sido un George Clooney ahora. No, no, no. Bueno, espera, espera, que voy a poner en situación por si alguien no lo ha escuchado. Resulta que hay jetas que en las redes sociales se ponen la foto de perfil de un actor y su nombre y escriben normalmente a señoras y les dicen que son el mismo actor y que necesitan dinero. Y en un perfecto castellano, ¿no? Sí, sí, sí. Surprise, surprise. ¿Te puedes creer que al final es una estafa y no se trata del auténtico actor? ¿Te lo puedes creer? Además van variando porque hemos tenido a Brad Pitt, a Leonardo DiCaprio y ahora le ha tocado el turno a Jason Momoa. Es el protagonista, pero este es el pedazo tío ese del protagonista de Aquaman, ¿no? Sí, sí. Un hawaiano mazadísimo con greñas, ¿vale? Que parecía que quería consumar con una señora de aquí. ¿Y en qué idioma hablaban? Ella dice que en español, que es lo que más me extraña. ¿Y usted no le dice, oye, que Jason Momoa no, Aquaman, no habla español? ¿Qué pasa? Yo creo que es jamaicano. Sería hombre de agua. Si fuese en español, se habría puesto agua hombre. Exacto. Es Aquaman, ¿no? Digo yo. Es Aquaman, ¿no habla español? No habla español. No habla español porque no quiera, porque es de los Momoa de toda la vida. Es que este era Jason Memea. También te digo que el familiar decía que era jamaicano, o sea que también está... Pero no me lo quiero tomar a broma. No, 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 porque aquí hay sentimientos. Hay sentimientos y además el supuesto Aquaman le pide 5.000 pavos cada poco para poder venir a España porque esto sigue, o sea, la señora sigue aceptándolo, sigue dándole dinero y se los ingresa del dinero y además dicen que ha dejado al marido por Jason Momoa. Que también te digo una cosa, no es lo mismo decir que tu mujer se ha ido con tu cuñado que con Jason Momoa, ¿eh? Ahí ya no hay nada que... Yo iría vacilando, oye, ¿cómo te va Edgar? No, pues me ha dejado por Jason Momoa. Ah, bueno, joder, es una buena, chaval. Bueno, vale, venga. Caldrogo no es lo mismo que cualquiera, ¿no? Pero oye, que he investigado. Has investigado. Sí, he estado mirando en Wikipedia, que esa es mi investigación máxima. Sí, 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 sí. Y pone que Momoa está separado desde el año pasado. Claro, está buscando mortadela. No hay madre que Aquaman se viene a vivir a Carabanchel, ya verás tú. Voy a mirar porque igual cuando vive aquí, o sea, cuando ya esté aquí en Carabanchel, podemos traerlo al programa. Además, hemos visto que habla perfectamente español. Espera un momento, frénate, Carita, que al final te lo estás creyendo tú también, entonces. Jolín, Roberto, es que vaya poder de convicción que tiene esta gente. Y no te lo he dicho, pero llevo unos días hablando con Scarlett Johansson. O sea, en dos semanas dice que quedamos en el camping Alba de Torredembarra. Vale, sí, no, es buen sitio. Pero si te pides dinero, di que no. No, no, no. Lo bueno es que a mí, como soy pobre como una rata, no me la pueden colar. Así que igual sí que es Scarlett, quién sabe. Pero bueno, yo estoy muy enamorado de ella. Aunque no sé si tanto como Antonio Lobato de Fernando Alonso. Ahí has girado bien, ahí has girado bien. Sí, yo he girado bien, pero a veces me da cosica y todo cuando lo escucho. A ver, ayer quería hablar de Carlos Sainz, pero la cosa se torció. Y luego tiene el precedente de Fernando Alonso. Y el problema no es el precedente de Fernando, que es bicampeón del mundo y que tiene 32 victorias. El problema de Carlos es que Fernando es una máquina de llamar la atención, de generar pasión. Es un catalizador de pasiones. Y él quizá no despierta las mismas pasiones que despierta Fernando. Sí, pero pasiones que la despierta sobre todo en ti. Parece que sí, ¿no? Es que lo de Antonio Lobato es... Fernando, ¿qué tal? Fernando Alonso, buenos días. Bueno, sí, Roberto. Bueno, pues la verdad es que Lobato siempre habla bien de mí. Últimamente estábamos cabreados, pero bueno, donde hubo fuego siempre quedan brasas, ¿no? Más o menos. Gracias por compartir este rato de Navidad con nosotros. Nos encontramos mañana. Os deseamos que paséis un bonito 25 de diciembre. Fum, fum, fum o sin los funes. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!